Ay Dios, ¿cuándo se irá a llenar a toda esta? ¿Qué sé o qué cuando no rinde la soja, loco? Dios, ¡sán! Así que, que me va a... Con esta... Que me va a dar... ¡Pirulo, pirulo! ¡La torna, pirulo! ¡Urgente! Sí, sí, acá está la torna, acá está atrás mío. Estoy saliendo, saliendo, saliendo. ¡Vamos, pirulo, la torna, urgente, pirulo, pirulo! Ahí voy, adolche, carcaban de mierda. Venga, grita acá, que no vendes nada, vos. Ahí salgo. ¡Dale, la torna, pirulo! Dale, hazte lo que te hace dos horas que estoy esperando usted y ahora que se llena la torna. Ahí voy, ahí voy. ¡Dale, dale, pirulo, que estoy parando! ¡A mí también! ¡Con ese señor también! ¡Me está parando! ¡Ay, yo bueno! Me voy a estar ahí allí. ¿Te dormiste? ¡Ah, no! ¡Ay, que se me dormía! ¡Ay, lejos! ¡Me la vengo a buscar él a la torna! ¡Yo me voy a estar ahí! ¡Gracias!